...de este volcán no se participan. Está muy bien el título, vamos a hablar de participación y vamos a hablar de matices de esa participación. Pero participar, participar, la gente ya está haciendo esto. De hecho, bueno, si queréis, tendréis la presentación, o sea que podéis ver los datos concretos de cada cosa, pero habéis entendido, ¿no? El gráfico, 1.200 nuevos usuarios de Internet en el mundo desde que se ha cargado la presentación. Es en tiempo real, digamos, no es una estimación, no es margen. Realmente sería casi mágico si esto fuera de un tiempo real. Se podría hacer, cuidado, porque las tecnologías de la sincronía son muchas, pero bueno, de momento, en este caso es una estimación. Datos anuales, la bebida por variable tiempo, vamos, es un flash simple, que tampoco tiene... Lo ha hecho un profesor de secundaria, de hecho, no sé, que tampoco tiene ganas. En fin, aunque esto... Lo ha hecho un profesor... Lo ha hecho uno. Lo ha hecho un profesor. He hecho un profesor, de hecho, el profesor y el profesor. Se puede apreciar un profesor de decrepoints, Espmayın 절 southeast.